En esta oportunidad nos acompaña el doctor Gonzalo García Núñez para hablar del copamiento, la repartija en la elección de estos especialmente dos cuestionados miembros del BCR que han nombrado el fujimorismo, que ha elegido el fujimorismo rápidamente en una sesión por lo menos vergonzosa en el Congreso nos referimos a Rafael Rey y José Klimper y vamos a conversar con Gonzalo García Núñez que ha sido presidente por varios años, por lo menos 5 años del Consejo Nacional de la Magistratura se ha evaluado bastantes perfiles para cargos públicos ha sido también presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú decano del Colegio de Ingenieros del Perú miembro del directorio del BCR, o sea, sabe de lo que está hablando entre el 2001 y el 2006, él ha sido responsable con otras personas de la política monetaria del Perú, entre otros cargos públicos y académicos bienvenido Gonzalo Buenos días, ¿cómo estás? Bien, vamos a conversar de este polémico tema que incluso está generando movilizaciones de estudiantes pero primero para entender de qué se encarga el BCR para la gente que está comprando el PAM, para las amas de casa, los amos de casa para el taxista, dirá, el BCR, pues, que no tiene nada que ver conmigo entonces, ¿cómo le impacta todo lo que se ve en el BCR a la gente? Bueno, primero uno lleva el BCR en los bolsillos porque el que emite la moneda es el Banco Central lo segundo, uno lleva al BCR en los mercados porque lo que compra y lo que se vende tienen precios si esos precios son estables, esa es la responsabilidad del Banco Central en un país bimonetario como el peruano tenemos el dólar y el sol y el sol, dos monedas el BCR sabe cómo arbitrar entre el sol y el dólar para proteger a la economía de la gente que no se dispare el dólar, digamos que no vaya fuera de los rangos que son normales o habituales en el manejo monetario porque eso encarece en el caso del Perú donde uno importa muchísimas cosas y si uno ve la sala de su casa encuentra que la mitad de la sala es importada por lo tanto, el manejo de la divisa es un aspecto crucial quien guarda las divisas del país es el Banco Central también fija las tasas de interés que cobran en la tarjeta de crédito establece el precio del dinero al señalar la tarjeta de crédito los créditos en general, el consumo créditos en inversión la tasa de interés el costo del dinero, el precio de la plata entonces las funciones en ese solo aspecto son sustanciales para la vida diaria de la gente requiere por tanto un manejo balanceado y equilibrado los cuales los factores sustanciales sean de carácter técnico financiero y sobre todo que tengan un componente de búsqueda de la estabilidad general de los precios, de las tasas de interés y del tipo de cambio ahora, pero no solamente para la gente sino esto es muy importante también para las corporaciones privadas que no son los mismos intereses a las corporaciones que tienen mucha deuda como por ejemplo Grupo Gloria o Interbank ellos tienen mucha deuda privada también ellos tienen que de alguna manera o se ven impactados por lo que se dice en el BCR el primer gran mercado con lo cual trabaja el Banco Central es el mercado monetario donde intervienen los bancos y los bancos prestan a las empresas y le prestan en dos carriles uno en soles y el otro en dólares entonces, ¿a qué precio el banco le fija el precio del dinero a qué precio a las empresas a una tasa de interés esa tasa de interés la fija el banco de ahí el enorme poder que tiene porque tanto los bancos como las empresas dependen de la fijación de esa tasa de interés o sea que estar en ese directorio también es importante digamos porque todo lo que ahí se decide le interesa también a las corporaciones privadas estar sentado en el banco y mover la ceja izquierda puede significar una señal económica el banco emite señales a los agentes ahora bien entonces, ¿qué se necesita para ser director o directora en el Banco Central de Reserva? un aspecto central es la integridad una segunda cuestión es tener conocimiento de carácter económico general monetario en específico tercero, tener una habilidad para establecer acuerdos por consensos porque como es un directorio de siete en los cuales todos vienen de distintos horizontes no siempre todos pero gran parte es entonces indispensable saber conversar y establecer los acuerdos más convenientes saber además en algunos casos donde ser absolutamente intransigentes y otros temas en los cuales se puede establecer consensos y acuerdos el consenso es fundamental y la construcción de este consenso es una regla casi universal de los bancos centrales ahora cuando tú te refieres al tema de integridad quiere decir que un director o una directora en el Banco Central de Reserva debe tener bien claro que está sirviendo al país y que no está sirviendo a una corporación privada está sirviendo al interés general que es una regla ética fundamental entonces la ley del Banco Central la ley orgánica en el artículo 11 fija como un criterio para ingresar a la dirección del banco tener una ética irreprochable y ser considerado como tal por los pares y por quienes evalúa la función entonces acá hay un tema que está en la ley no es solamente una disquisición de orden moral o ética sino también es tiene un mandato de carácter legal y ese es uno de los temas controvertidos recientemente el otro es competencia entonces por ejemplo perdóname que te dé el ejemplo en mi caso yo estudié en Francia con el profesor Malandó y el profesor Delarociere Delarociere era el secretario del Tesoro y luego fue director ejecutivo del Fondo Monetario por los dos años esos fueron los profesores yo recuerdo una nota de trabajo que hicimos con el gobernador que luego fuera gobernador de Uruguay y el gobernador de Banco de Francia ante el Fondo Monetario gobernadores ante el Fondo Monetario gobernador ante el Fondo Monetario sobre el sistema monetario europeo es una nota de reflexión y de trabajo de investigación con lo cual es yo comencé a frecuentar los temas de política monetaria y luego ya en el devenir del proceso tuve un gran maestro de modelos macroeconómicos y específicamente también monetarios que fue Gerardo de Berniz que ahora ha fallecido que era el director del ISMEA del Instituto Matemáticas y Económicas Aplicadas entonces venía de una formación luego 30 años de profesor principal en la UNI como economista como dictando materias de economía nacional entonces esas son competencias que a uno le surgen y además aprendes en la universidad misma como delegado estudiantil o como representante de los docentes o como simplemente profesor principal a trabajar en consenso y equipo eso es indispensable claro ese perfil del que tu hablas que en tu caso bueno ha tomado años de estudio y experiencia docente y también experiencia en la gestión pública no es el perfil ni del señor Klimper ni del señor Rey especialmente el señor Rey que bueno ha dicho incluso creo yo mal aconsejado o un exceso de sinceridad de decir no yo voy ahí porque ahí voy a aprender qué tal beca que le van a dar aunque no es mucho la dieta pero la beca pues no puede estar ahí qué es lo que va a hacer Rafael Rey sentado en el directorio si no entiende ni papa de lo que ahí se discuta y el señor Klimper que bueno no solamente estaba en los digamos moviendo los audios en una jugada sucia para la campaña electoral de Keiko Fujimori sino también ahora se demuestra que ha tenido vinculación con esta concertación de precios en las farmacéuticas entonces ¿por qué además de estas razones no son adecuados estos dos señores? mira cuando me eligieron al Banco Central yo pasé un primer examen ante la Comisión de Economía del Congreso entonces varios de los candidatos fuimos 15 nos interrogaron nos interpelaron desde distintos horizontes sobre los temas que pide la ley del resultado hubo una terna que recomendaba en un orden digamos la Comisión de Economía y el Pleno lo votó y lo votó obtuvo 81 de 93 votos quiere decir un amplísimo consenso muchos de los que hoy hablan hay uno por ahí que votó por mí abiertamente me lo ha dicho varias veces y sin embargo ahora me encuentro con sorpresa que trata de evocar una supuesta politización sí seguramente porque él votó por un poco claro te refieres al congresista Mulder que dice Mauricio Mulder del APRA que dice ¿de qué se quejan los demás y sobre todo el Frente Amplio si la izquierda también supo tener su representación en el Banco Central de Reserva como si eso tendría que ver con digamos la representación de un grupo político ahí y dicen entonces no dejan a fuerza popular que tenga lo que la izquierda tuvo en su momento ¿qué responderías más concretamente? le respondería en el caso Mauricio que me apreció mucho porque fuimos copartícipes en el foro democrático en la lucha contra la dictadura contra la dictadura fujimorista que ahora él apoya la dictadura fujimorista en el caso de Mauricio yo creo que efectivamente hay que recordar una cuestión muy importante yo le preguntaría ¿volvería él a compartir una mesa con el ex presidente del Banco Central de Reserva del periodo del 87 al 90 que estuvo desafortunadamente pues por situaciones de corrupción detenido preso sentenciado ¿quién era ese? donel Figueroa o el gerente general de ese banco que ahora es un bueno hay que respetar su memoria fallecido pero que también purgó por la situación del BCCI donde se trasladaron fondos de las reservas del Perú a un banco trucho en Panamá durante el primer gobierno prístico durante el primer gobierno prístico una corrupción pública y conocida entonces yo le preguntaría a mi cordial amigo Mauricio Mulder si él políticamente compartiría una mesa junto con alguien que en el banco central ha demostrado cómo manejaban las cuentas del Estado entonces una cuestión central es una política íntegérrima en el manejo de imagínate 61 mil millones de dólares de reservas que están ahora están colocados en múltiples instrumentos y centros financieros una cuestión central en términos políticos y en términos generales es que haya un personal técnico y político absolutamente intocado desde el punto de vista de presunciones y evidencias o incidencias vinculadas a la corrupción además la elección de los que él llama los representantes de la izquierda en el BCR que fue 2001 2006 que eran Oscar Dancourt digamos Kurt Burneo y tú se llevó a cabo en medio de un proceso de selección de evaluación no es que se votó así no, no al contrario y además nosotros no fuimos presentados por el partido tal o cual en mi caso yo fui invitado la Comisión de Economía me envió un documento yo lo recibí me dijeron señor quiere usted participar en un proceso y participé el Mercúe también postuló en esa época y no fue elegido no llegó al puntaje José Marta que también es un hombre digamos si uno lee sus textos es un hombre digamos de centro izquierda y agente del talento como Carlos Castro que era el presidente ejecutivo de una de las más importantes empresas exportadoras ¿no es cierto? exportadora peruana y yo tuve un directorio de lujo compartí una experiencia magnífica con Daniel Chiflowski con José Martans con obviamente Oscar Alancourt que es una eminencia en materia política monetaria sin que reconocerle sus capacidades además arreglaron la política monetaria y fiscal la corrigieron ¿no? que no tenía desde ahí que se han acumulado reservas desde ahí surge lo siguiente mira el resultado 2001-2006 que es el que habla inflación real descontados los factores nominales y cero tipo de cambio estable el que tomas el tipo de cambio del 2001 y ves el tipo de cambio del 2006 no pasa nada una estabilidad perfecta fluctuación sin duda porque el tipo de cambio se administra en términos no es cierto una cierta regulación que no son internacionales internacionales pero estable la reserva la más alta de la historia del Perú le dejamos un plato servido una economía creciendo alrededor del 6,5% al siguiente gobierno del Banco Central Julio Velarde fue propuesto por nuestro directorio a la presidencia del Fondo Latinoamericano de Reservas me tocó a mí hacer la coordinación con todos los países y lo eligieron por unanimidad a Javier Silva lo eligieron director en el Fondo Monetario Internacional a propuesta de nuestro directorio jugamos las cartas con todos sin discriminación partidaria ni política y vamos a la economía a un lo que se llama el máximo potencial que es lo que ha quedado recordado por todos como trayectoria de 15 años de estabilidad monetaria y crecimiento claro es mencionado Julio Velarde que digamos está en la antípoda del pensamiento tuyo de Oscar Dancur sin embargo forman parte de una comunidad por lo menos de gente que conoce el tema y que tiene alguna experiencia en el manejo monetario con Julio hay diferencias teóricas primero porque él no está en el esquema no estaba en el esquema del inflation targeting y el le llamaría un post-keynesianismo monetario las metas de inflación él no estaba en eso no estaba en eso pero en fin segundo discrepancias diferencias políticas él era secretario nacional del PPC en materia de plan económico y reconocido además como tal era un profesor eso sí como cualquiera de nosotros como Oscar como yo como Juan José y Daniel y entonces era uno parte de la comunidad académica y ahí aprendemos a respetar las diferencias de criterios de ideas pero en el sentido la busque un poco de ogmo ahora entonces para qué está ahí Klimper y Rey más allá del capricho de Keiko Fujimori que los pone ahí como un gesto político como diciendo yo pongo a quien me da la gana sí además al margen de eso para qué están ahí sabiendo que son un hombre Klimper es hombre también de las corporaciones de las empresas de los negocios un poco raros en general yo creo que hay que vislumbrar el tema de la política de la oposición fujimorista como una suerte de captura a plazos del aparato Estado si tú sigues todos los recientes nombramientos indican que hay una voluntad de incrustar en el poder ejecutivo a militantes de partido fujimorista o vinculados estrechamente hay casos más o menos evidentes para todos como el caso de la SUNAT donde tanto aduanas como la SUNAT tienen como la administración tributaria en sí misma tiene una importancia central lo hemos visto más en la época del montesinismo donde había una lista de personas que eran perseguidas tributariamente es peligroso otros ámbitos donde hay este tipo de control indican pues que estos desajustes van a perturbar la política económica en general las políticas tributarias monetarias y fiscales como vemos recientemente porque hay una oposición frontal que ha aparecido con el señor Segura el ex ministro que cercanamente vinculado al banco crédito que critica duramente la política del doctor Zavala antes vinculado a la firma Bacus y de torne del JP Morgan digamos entonces aparecen como dicen contradicciones sumamente severas que eso habría que pensarlo como resolver claro y digamos en medio de esas contradicciones aparecen estos dos señores que muestran digamos que poco aprecio se le tiene al banco central de reserva y hay una cosa así que a nivel internacional es una señal sumamente desacertada el gobierno debe estar muy atento a lo siguiente si la DEA que es la oficina de control de drogas a nivel mundial del gobierno de Estados Unidos ha puesto el dedo sobre el señor Ramírez que es el Joaquín Ramírez si no es cierto que era secretario general del partido miembro muy cercano a Keiko Fujimori y que su defensor público con audio señor Klimper entre al banco central es decirle a la comunidad internacional mire el tema de las drogas no me interesa puede entrar al banco central a ver como funcionan los millones de reservas a ver como funcionan las tasas de interés etc alguien que está vinculado a un proceso de lados antiguos eso es a mi entender sumamente grave porque además multiplica ese poder como yo le decía si uno mueve la pestaña izquierda quiere decir algo la pestaña derecha otra cosa en una banca central dejar que alguien que está vinculado a ese tipo de temas lo resuelva la justicia como se ha planteado dicen si lo acusan penalmente la justicia entonces si en ese caso tendríamos que pensar en relevarlo mejor porque no ahorramos el papelón internacional que significaría que la justicia tenga que extraer del banco central a unos directores por tener este tipo de dificultades independientemente y ahí admito el concepto de los la presunción de inocencia del respecto a los criterios de ley que eso es una de las garantías democráticas pero lo que sí es evidente que hay una dimensión ética y política y una señal internacional que evidente con lo cual debemos cuidarnos como dice caretas mejor cortar por lo sano y entonces creo que lo que mejor deben hacer pero bien del país y no hacerle más daño al país ahora que mencionas el tema de la DEA es que estos dos señores se vayan o renuncien tengan por decoro por decoro renuncien y devuelvan al Banco Central un prestigio o no se lo quiten cuidado porque hay que diseñar bien la salida si eso se produce porque tampoco es un acto autoritario tiene que haber como lo ha planteado el Congreso para reexaminar su voto pero si no lo hace sí ya hay un mecanismo constitucional que se ha hablado y van a ir algunos parlamentarios a plantear una cuestión de amparo de garantía frente al Tribunal Constitucional y este va a decidir seguramente en plazos suficientes eso ya termina de crear una debilidad de base de salida al Banco Central o los otros que ya en el propio directorio le aceptan su renuncia como cuando ustedes le aceptaron la renuncia al señor Webb que dice Aldo M que ustedes lo votaron a Richard Webb del Banco Central ¿no? bueno los comentarios de ese joven son siempre sumamente irónicos pero hay que decir que nosotros aceptamos por unanimidad la renuncia del señor Webb y sobre eso no quiero hablar más porque seguramente hay alguna cochinada habría pero bueno ya se tocará en otro momento seguramente muchas gracias Gonzalo con nosotros será hasta otra oportunidad no sin antes les recordamos que pueden entrar a la página web de Otra Mirada para encontrar esta y otras entrevistas además de mucha información con nosotros no 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 vamos a ver con nosotros vamos a ver